Querido soporte tanque, te estás buildeando mal. Últimamente me he dado cuenta que un gran porcentaje de soportes tanques se compran el ítem inicial sin pensarlo ni un solo segundo. Voy a explicarme un poco. Brown es mayormente jugado con el ítem de escudo reliquia, un ítem que nos brinda 5 de AP a diferencia de su contraparte que nos da 3 de AD. ¿Cuál es el problema con esto? Que Brown no tiene escalados AP en sus habilidades más que en la definitiva. Su pasiva escala con nivel, su Q con vida, su W con resistencias y su E no escala. Su R escala con 60% de AP, lo que se traduce en 3, 6 y 12 de daño adicionales en la Ultimate. Lo que a fin de cuentas es nada si lo comparamos con todo el daño que podríamos hacer con autoataques. Ahora, Prote, ¿esto aplica también para más soportes? La verdad es que sí, campeones como 3 o Leona comúnmente son usados con el ítem de AP, pero en mi opinión esto debería ser variable dependiendo del matchup. Dejaré en pantalla una imagen con lo que debería ser la compra inicial dependiendo del soporte. Si quieres una guía más extensa o tienes dudas del por qué, déjamelo saber en los comentarios y yo lo traeré en un próximo video.